¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! 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 La canción que guardaba dentro del corazón Madrecita querida, es mamadora y tan inmenso, por el amor y de Dios Por eso madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo, me harán el color El canto de las aves, y el canto del tiempo, y el amor y de Dios Y el aplauso es muy bonito, claro que sí Continuamos de canciones bonitas, y esto me dice, gracias Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días Todas las horas y en todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón Tendrán las flores de mi amor en mis maveras Y en el verano, aumentará el calor, hoy mi pasión Y en el otoño, cuando las rocas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, que nace el fuego de mi corazón Y en el otoño, cuando las rocas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el otoño, cuando las rocas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el otoño, cuando las rocas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el otoño, cuando las rocas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el otoño, cuando las rocas caigan, tendrá tu vida una nueva ilusión Que no me esperaba esta sorpresa Que, a pesar de que me voy a ir, siempre estarán conmigo Y espero que nos veamos más seguido Y estén siempre pendientes Y yo estaré igual pendiente de ustedes Todos los días de mi vida Gracias mucho Y gracias por eso Gracias mamá ¡Bravo! Muy bien, si no me lo mangas yo menciono mal Era esta vaina especial El par de sus mitas, es fanso Donde estés, soy siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo No me dejes irresoló Necesito de ti Cábrame la fuente que me escuche ¿Listo? Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo es primer dolor Solamente con mi vida Solamente con mi vida Puesta en mi vida Tenador Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Oye, muera Lo pido por el favor Ay, madrecita Yo no te quiero Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Para el fin de mi dolor Solamente con mi vida Puesta en mi vida Te lo doy Pero no me dejes nunca Te lo pido Te lo pido Te lo pido por favor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Cómo shows Greño mi reina? Claro que sí Lo bueno muy bien Vamos de las semena Y que no pase el falta en esta noche ¡Esquerran ese muchacho! Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Me quiero mirar Y te entré con esta rosa Y la vida que me pueda llevar Sabes una cosa Como si tú desde cuando llegaste de repente Mi corazón ha empezado a caer Sabes una cosa Te quiero mirar y me acusé Y te entré con esta rosa Y la vida que me pueda llevar Doy gracias al cielo Por haberte conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes Así se leen Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tus lindas formas Yo me digo ¿Cómo es Sabes? ¿Cómo es Sabes? Ay Así se leen Ay Ay O Mayra Y al saber que no me quieres Al mirar que me desprecias Yo me digo Ay O Mayra Ay O Mayra O Mayra Es el nombre que te llevo Bueno, bienvenido, Mayra Y a ustedes penden que le regalemos otra canción Siempre y cuando saque el pasito del mariachi ¿Listo? Madre Xico Esa la regla Shayna fácil o difícil Madre Xico, Peninho de Colombia Es el baile de Perro Que les bailes de lado Que les bailes baja'o Que les bailes puja'o, 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 puja'o El baile del perro Que los bailes puja'o, 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 puja'o Que los bailes de lado Que los bailes baja'o y nos vuelve empujado, 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 empujado super fancy, venga para acá mi amor pero no llores, yo no es para eso agarraza ahí fuerte la cintura, fuerte fuerte porque no tenemos accidentes listo, 1, 2, 3, 4 se ponen las fiestas, esta noche para beber regalame y chingan, porque voy a dar se roncho, se roncho, se roncho y esta noche se roncho, se roncho, se roncho porque soy el que la clava, 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 clava yo soy su carpintero yo soy su carpintero oiga, como hay la de bueno, ya madera, se nota que ha practicado se nota que ha salgado, sí señor venga para acá mi reina ahora sí, vamos a salir para el sitio del mariachi ¿sí se lo aprendió? mariachi, joven y lo rompió mamá, 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 mamá Y en mis sueños te contemplo, yo te digo Eso sí, no, bien, que la vieran Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo, yo te digo Oiga, pero no está claro, no Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo, yo te digo ¿Cómo? ¡Ay, no voy a vivir! Sí, se todos, fuerte la plaza, los escuches Para el mirema Señora Mayra, mil felicidades Una gran de patas y chiquitas con mucho cariño Antes de irnos, ¿ustedes qué dicen? ¿Se ganó la otra canción o no me la ganó? ¿Sí? ¿Tú qué dices? Bueno, lo que diga es eso ¿Alguna canción que te guste? Señora Mayra ¿Que quieras escuchar o que le quieran dedicar de pronto? Quiero Uy, no está Paloma 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 querida Paloma consentida Querida Paloma querida Paloma querida ¿Estás? 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 Me reina, te la puedo cambiar Para problemas técnicos Ay, que feo eso así Ambeo, mire Ambeo, mire Y hay así Ambe . Vas a recorcharle Gracias. Por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida me puse a brindar, y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar, pero al ver que ninguno alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar, yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. Te encontrarás en un negro camino, como un peregrino sin rumbo y sin fe, y a la luz de tus ojos divinos, te enviaron mis penas por dicha y placer. Desde entonces lo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da, desde entonces paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar, yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar. Salve fuerte, fuerte, fuerte aplauso, ahora sí, mi reina, se broma, maña. Se broma de liga, mil felicidades, se ponga mucho en más, recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, como en Rojo, Adiós y Rubén de Colombia. Una excelente noche, hasta una próxima próxima, muchas gracias, chao, chao.